He recibido un mensaje del rector de la facultad deseándonos felices fiestas y suerte en los exámenes. Dios santo, ni siquiera me he comprado los libros. No sé qué me está pasando. Noto como proceso la información con bajas expectativas que sé que habré encerrado en una bodega. Lo leí en una botella. Pero no hay manera de ponerse un disfraz por la piel, con el cuerpo mojado por dentro, obligados a soñar con llegar a California. Muchos lo están escribiendo en un botellón. ¡Socorro! No quiero ser emprendedor. Sé que no estoy solo. Sé que están los androides a analizar la información del botellón. Mil millones de personas sonan cita en el parque. Algo está ocurriendo en el mundo y se llama desmotivación. Por eso dejamos un mensaje en un botellón para que se nos lleve al corriente en un botellón para que se nos lleve al corriente. ¡Socorro! 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 ¡Socorro!